Aquí iniciamos el diálogo con nuestros invitados y está en el estudio en Quito, el candidato a la presidencia de la República por el Movimiento Amigo Bolívar Armijos. Candidato, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días. Gracias por la entrevista. Un saludo para todo el pueblo ecuatoriano. Bienvenido. Fernando, ¿cómo le va? Buen día. Iniciemos el diálogo entonces. Hola, Javier. Sí, ¿qué tal? Estamos ya listos con Bolívar Armijos. Vamos a hablar sobre sus propuestas de campaña. A seguir avanzando precisamente en lo que son sus propuestas de campaña, Javier. Y, por supuesto, en esta recta final ya de este proceso electoral, es importante que la gente escuche al candidato y, por supuesto, en base a esto, tome también su decisión. Sin duda. Aquí empezamos entonces. Entonces, candidato, nuevamente, buenos días y bienvenido. Agradecerle por aceptar esta invitación. El tema de la dolarización, tanto se ha hablado. ¿Cuál va a ser su posición? Bueno, primero un saludo para todo el pueblo ecuatoriano. Vamos a fortalecer la dolarización haciendo inversión social, inversión en la parte vial, en el agro, que va a ser nuestro papel fundamental desde el Estado. Entregar recursos económicos a través de la banca pública, Ban Ecuador, la Corporación Financiera Nacional, y también traer inversión extranjera. Vamos a utilizar los recursos naturales que tenemos en el país, el petróleo, el oro, el cobre, la plata, que tenemos grandes yacimientos aquí en nuestro pueblo ecuatoriano para poder traer la inversión extranjera. Y con esos recursos invertir en educación. Hay que darle, pues, educación a nuestros niños de las escuelas primarias, de los colegios, de las universidades. Hay que invertir en la red nacional vial para fortalecer y que también a través del turismo se genere riqueza en el pueblo ecuatoriano. Así que nuestro proyecto va enfocado a fortalecer la dolarización, generando oportunidades, generando trabajo y también trayendo inversión nacional e internacional. Esto no es de hablar de monedas alternativas ni de desdolarizar en el Ecuador aquí. El fortalecimiento es lo que es fundamental entonces. Nosotros garantizamos la dolarización. No es el momento para estar hablando de cambiar monedas. Miren lo que pasó en Argentina, cómo ha habido realmente una desvalorización de los bienes de la moneda de Argentina. Los países vecinos también, cuando sube el dólar, cómo pierden muchos recursos con su moneda. Entonces nosotros vamos a seguir fortaleciendo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Haciendo inversión, dándole valor agregado a los productos ecuatorianos, tecnificando el agro para industrializar, exportar y que vengan esas divisas al país. Nosotros vamos a garantizar al pueblo ecuatoriano que vamos a seguir con la dolarización y vamos a fortalecerla. Candidato, hablemos de lo que se está viviendo en este momento en el país, que para muchos es vergonzoso el tema de las cárceles. Se encuentran armas, se encuentran oficinas de tilapias, droga, en las propias oficinas del SNI, que es el ente regulador de las cárceles. ¿Qué se puede hacer ahí? Porque definitivamente esto nos está poniendo como un mal precedente a nivel del mundo, no solamente en el Ecuador. Vergonzoso para el pueblo ecuatoriano tener gobernantes que ni siquiera el pueblo pueda confiar. Vamos a llegar a la presidencia de la República del Ecuador y vamos a hacer una depuración desde las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y todos los estamentos del Estado para poner personas, gente preparada, gente que ame al país. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Hay muchos ecuatorianos, ecuatorianas preparados que no han tenido la posibilidad de tener un trabajo, de tener la oportunidad de decirle al pueblo ecuatoriano que sí se pueden hacer bien las cosas. Los mismos de siempre, toda esa cadena de corrupción que ya existen, que están inquistadas en los cargos importantes, es por eso la podredumbre de los funcionarios del Estado. Por eso vamos a darle oportunidad a aquellos jóvenes preparados, gente nueva, gente limpia, gente que quiera venir a hacer un cambio y desde ahí vamos a hacer toda esa reestructuración a nivel de todos los estamentos del Estado. Vamos a dar oportunidad a gente preparada y que quiera demostrar que se puede trabajar, se pueden hacer las cosas bien en función de todo el pueblo ecuatoriano. Y a propósito de la seguridad, hay voces que plantean como una alternativa pactar con bandas criminales precisamente para evitar o bajar los índices de violencia. ¿Usted lo haría de llegar a la presidencia? Mire, primero tenemos que llegar a hacer cambios y reformas al COID y a la Constitución, poner mano dura para que entiendan que hay un Estado fuerte, un Estado que defiende al pueblo ecuatoriano. Y cuando ya se haya logrado eso, hacer una depuración también y dividir a los delincuentes avesados y reincidentes en unas cárceles de alta seguridad. Y también hay personas que han cometido delitos menores que también hay que sacarlos y llevarlos a una verdadera reinserción a la sociedad, una verdadera rehabilitación social. Y lo vamos a hacer. Pero nosotros como gobernantes vamos a poner mano dura, vamos a trabajar dándole la fortaleza al Estado, al gobierno, y que ellos entiendan que van a tener un gobierno fuerte, un gobierno que va a defender al pueblo ecuatoriano. Y luego de eso, que hay una verdadera rehabilitación social y que ellos entiendan que tienen que bajar los índices de inseguridad porque va a estar la Policía Nacional fortalecida teniendo todo el respaldo del presidente de la República y de todas las funciones del Estado, no hay ningún problema de ir haciendo medidas alternativas para bajar los índices de inseguridad en todo el pueblo ecuatoriano. Su cercanía con el correísmo le permitió llegar a la presidencia de Conagopare. ¿Va a dejar a un lado el tema de la ruralidad? ¿Va a fortalecerla? ¿Qué es lo que va a hacer en caso de llegar a la presidencia de la República Bolívar? Bueno, primero yo no llegué a Conagopare por el correísmo. No gané las elecciones, fue por otros partidos políticos, por mi liderazgo, por el cariño que me tienen los presidentes. ¿Qué va a hacer con el ruralismo? Y tengo una buena relación con el presidente Correa. Siempre mi proyecto está enfocado en la ruralidad, es desarrollar el campo. Haciendo grande el campo, hacemos grande el país. Vamos a incrementar el presupuesto a mil millones de dólares a las juntas parroquiales para que se hagan obras en todas las 823 parroquias. Vamos a poner recursos a los campesinos. Vengo de la parte empresarial palmicultor y conocemos que desde el agro se puede desarrollar miles de fuentes de trabajo. Vamos a exigir que los prefectos y prefectas sean elegidos únicamente por el sector rural y que todos esos recursos vayan al campo, al agro, para las vías, para sistemas de riego, maquinarias agrícolas, insumos. Nosotros íbamos a subsidiar el agro, vamos a tecnificar el agro porque lo sabemos hacer. Ahí está el secreto, ahí está el futuro del país, en el agro, en el turismo, pero también vamos a llevar educación a los lugares más recónditos de la patria. Poner internet en las demás comunidades que hacen falta. Ya cuando fui presidente con Agopare pusimos alrededor de 642 parroquias, se pusieron internet y vamos a llegar a tecnificar el agro. Si nosotros inyectamos recursos al sector rural para que hayan los servicios básicos, agua potable, alcantarillado, hayan carreteras, se va a dinamizar, va a llegar el turismo, las juntas parroquiales van a poder ejecutar obras y se van a dinamizar la economía, generando miles de fuentes de trabajo. Imagínense ustedes a los 823 gobiernos parroquiales ejecutando obras. ¿Cuántos arquitectos? ¿Cuántos ingenieros? ¿Cuántos albañiles? Todas las ferreterías que van a vender. Así que vamos a enfocar el desarrollo del pueblo ecuatoriano en el agro, la agroindustria, dándole valor agregado, pero también dándole créditos a los pequeños agricultores, a los medianos, a los grandes empresarios que invierten en el país y que generan miles de fuentes de trabajo. Soy el líder que va a unir al pueblo ecuatoriano y vamos a pedirle a esos amigos inversionistas ecuatorianos que sigan trayendo sus recursos y que sigan invirtiendo en el agro porque ahí está el futuro del pueblo. Es decir, ese trabajo en caso de que usted llegue a la presidencia de la república va a ser súper unido entre el Ejecutivo y los GAT parroquiales. Vengo de un gobierno seccional autónomo y por supuesto vamos a trabajar de manera articulada con los gobiernos parroquiales, los alcaldes y los prefectos. Vamos a trabajar desde el territorio, por eso vamos a tener un gabinete que va a llegar cada semana a todos los cantones, a las parroquias, a las provincias. Vamos a trabajar de lunes a viernes en Carondelet y trabajaremos jueves, perdón, de lunes a jueves en Carondelet, trabajaremos viernes, sábado y domingo en territorio con los gobiernos seccionales, con las organizaciones sociales y con el pueblo. Vamos a estar ahí. Durante todo mi gobierno estaremos trabajando en territorio, como ya lo hemos venido haciendo durante 19 años. Soy un hombre de territorio y el pueblo ecuatoriano va a tener un presidente cercano, un presidente que va a estar con un gabinete atendiéndolos y escuchándolos en cada una de las comunidades. Bolívar, amigos, ¿cuál va a ser su posición o cuál es su posición en torno al tema minero? Porque hay varias corrientes antimineras en el país. Usted ha dicho que, claro, hay que traer inversión para diferentes sectores, pero el sector de la minería como que ha tenido un bajón en los últimos años precisamente por esta corriente antiminera. De hecho, durante estas elecciones hay también una consulta local aquí en el Chocó Andino por el tema minero. ¿Cuál será su posición? Mire, nosotros ganamos un récord Guinness en reforestación desde Conagopare Nacional y hemos cuidado a la naturaleza, especialmente las cuencas hídricas, hay que cuidarlas y protegerlas, porque nadie quiere dañar las cuencas hídricas. Pero tenemos montañas de oro, montañas de cobre, plata, 200 metros, para pagar la deuda externa. El Ecuador es un país inmensamente rico, pero mal administrado. Y nosotros sí vamos a hacerlo de manera tecnificada, que sí se puede hacer. Ayer me he reunido con inversionistas internacionales hace 20 días, hubieron alrededor de más de 1.500 inversionistas que quieren invertir en el Ecuador, en minería, en oro, en cobre, petróleo. Hay que utilizar todos esos recursos para invertir en educación, en la red vial nacional, para invertir en el agro, para la infraestructura, para todo, para la salud, para la seguridad. Mire lo que hizo los países árabes en Dubái y en Catar. Han utilizado su petróleo, han invertido en educación, en tecnología, en turismo. Y cómo esos países se han desarrollado. Así que también en el Ecuador lo tenemos que hacer de manera inteligente, cuidando el medio ambiente, con los estándares más altos de tecnología y de calidad. Pero hay que utilizar esos recursos para el pueblo. Hay que traer inversión. El Ecuador necesita desarrollarse. Y no vamos a dejar todo el oro, todo el cobre, para decir, estamos en la pobreza cuando estamos viviendo bajo el oro. Entonces, esos recursos los vamos a utilizar de manera responsable. Y de ahí vamos a invertir en educación, en tecnología, en el agro, en el turismo, en seguridad, en medicina. Entonces, de ahí van a salir los recursos. Dicen que no hay recursos en el Ecuador. Hay recursos enormes. Simplemente no saben administrarlos y no han sabido aprovechar esa riqueza que tiene nuestro país. Pero también se dice que el tema de la producción petrolera podría bajar, entre otras cosas, por la consulta que también se está promoviendo en estas elecciones del Yasuní. En ese sentido, usted tendría de llegar a la presidencia, tendría menos presupuesto para invertir en lo que precisamente en este momento está planteando. Educación, salud, etcétera. Mire, hay varios pozos petroleros que están simplemente operando a 50%. Hay que mejorarlos, pues. Hay que elevar la producción. Y ahí vamos a tener recursos. Mire, en sobreprecio de obras, ¿cuántos recursos se han malgastado? Más de 4 mil, 7 mil millones de dólares. Mire cómo se roban de los oleoductos la gasolina y la nácter que sale. Es una mafia que existe. Así como hay las mafias en las cárceles, que incluso el SNAI mismo metiendo armas, metiendo droga. Así mismo también en la parte petrolera. Y es allí donde vamos a contratar a los expertos en cada rama, a los mejores ecuatorianos, para evitar esa fuga de recursos, ese robo que están haciéndole al pueblo ecuatoriano y seguir invirtiendo en educación, en salud. Hay que invertir en el agro y en la seguridad del pueblo ecuatoriano. Así que lo vamos a hacer. Tenemos una experiencia de 19 años en administración pública. No somos improvisados. Sabemos exactamente lo que hay que hacer. Y conocemos a grandes profesionales que no les han dado una oportunidad porque no pertenecen a partidos políticos, porque no han tenido el padrín. Entonces nosotros sí vamos a valorar esas capacidades intelectuales de cada uno de ustedes para que sean parte de mi gobierno. Bienestar social fundamental para las familias ecuatorianas. ¿Va a seguir con el bono de desarrollo o no? Mire, hay que seguir con el bono, pero también tenemos una idea de entregarle a cada una de esas personas acumulado por cuatro años para que se conviertan en emprendedores, para que tengan la posibilidad de no estar esperando solamente el Estado, que le den los 50 o los 100 dólares, que cojan esos recursos de manera acumulada y empiecen a poner un emprendimiento que sí se lo puede hacer, se le da asistencia técnica. Queremos contratar un grupo de estudiantes universitarios, capacitarlos para ello, y también para que estos estudiantes vayan a cada territorio, a cada barrio, a entregar los créditos de Ban Ecuador, a aprobar los créditos, porque también en Ban Ecuador hay unas mafias. La pobre gente sale de las comunidades, a los bancos, a hacer colas y ni siquiera pueden obtener un crédito. Nosotros vamos a contratar a jóvenes profesionales y vamos a llevar el banco a cada comunidad, a cada barrio. Buscar también a las personas que han cerrado sus negocios por la inseguridad, que han quebrado, que nuevamente tengan el apoyo del gobierno y puedan empezar su emprendimiento. Nosotros sabemos cómo hacerlo y vamos a ir con un grupo de gente nueva, gente preparada, a servirle al pueblo ecuatoriano y a decirles a todos ustedes que en este año y medio de transición sí se pueden hacer bien las cosas. Aquellos que dicen que es muy poco tiempo, ¿por qué desconocen? Nosotros sí sabemos cómo hacerlo y en los primeros tres meses de mi gobierno ustedes van a ver cómo va a empezar a caminar el país hacia adelante, cómo se va a generar trabajo, cómo van a empezar a trabajar todas las empresas constructoras en las vías, las empresas medianas y pequeñas constructoras de vías trabajarán también con las asociaciones de volqueteros de cada cantón. Así vamos a generar miles de fuentes de trabajo y se va a dinamizar la economía. ¿Cómo salimos de la crisis que tiene el seguro social en nuestro país? Mire, para que se mejore el sistema social hay que generar trabajo, trabajo seguro y por eso vamos a traer inversión extranjera. Y conozco a muchos empresarios ecuatorianos que han parado sus inversiones a través del trabajo, a través de crear miles de fuentes de trabajo y oportunidad va a entrar más recursos al IES y se va a ir fortaleciendo. Y con los recursos de las recaudaciones tributarias sin subir más el IVA vamos a tener buenas recaudaciones tributarias, las recaudaciones del petróleo, que tenemos un buen precio de petróleo y vamos a ir pagando de manera progresiva la deuda que se tiene con el IES. Hay que fortalecer el sistema de salud, hay que fortalecer el sistema de los dispensarios médicos en todas las comunidades rurales, fortalecer el seguro campesino, que siga teniendo su autonomía pero que siga mejorando la atención de salud en todas las comunidades rurales y en los pueblos pequeños. Solamente 3 de cada 10 ecuatorianos de Bolívar tienen empleo pleno en el país y muchos de ellos, de los que no tienen empleo, son jóvenes. En ese sentido, ¿qué acción urgente o emergente o prioritaria usted tomaría para generar precisamente empleo de llegar a la presidencia? ¿Y cómo lo haría? Mire, yo creo en la oportunidad, en el emprendimiento y vamos a dar créditos a los jóvenes. A 5 jóvenes le vamos a entregar 10 mil dólares a cada uno. Se van a garantizar entre ellos y van a tener un capital semilla de 10 mil dólares para que inicien sus emprendimientos. Hay jóvenes brillantes con ideas espectaculares para generar más trabajo en el país. Así que, queridos jóvenes, vamos a darle la oportunidad de que ustedes empiecen con sus emprendimientos y vamos a darle créditos desde Ban Ecuador a cada uno de ustedes. También hay inversionistas que quieren seguir trabajando pero dicen, Bolívar, con los índices de inseguridad que tenemos, nos vemos obligados a paralizar e incluso quieren llevarse sus recursos a otros países. Les he dicho, miren, queridos empresarios, esperen un poco que esto va a cambiar. El país tiene que mejorar y cuando empiecen a sentir la seguridad en el Ecuador, esos inversionistas van a seguir trabajando, vamos a industrializar el agro para que todos esos jóvenes preparados den sus conocimientos y se generen miles de fuentes de trabajo. ¿Por qué quiero entregarle mil millones de dólares a las juntas parroquiales? Y adicional a ello, darle la competencia que puedan crear las empresas de economía mixta. Porque hay que comprarles a los campesinos a precio justo y ellos industrializan, ponen una industria en cada una de las parroquias rurales, van a darle trabajo a jóvenes y desde ahí se va a exportar. Para ello trabajaremos con los embajadores y con los cónsules que se conviertan en oficinas de negocios para que puedan decir, a ver, tráiganos, envíennos los productos a nuestros compañeros y amigos y hermanos que están en el exterior y se puede exportar desde las comunidades, dando valor agregado. Con eso vamos a generar miles de fuentes de trabajo. Vamos a llevar nuevamente un proyecto nacional de reforestación, pero con fines comerciales. Vamos a darle créditos a la gente del campo que siembre madera con fines comerciales. Un hectárea que pueden sembrar, donde pueden ganar por un hectárea entre 10 mil, 20 mil, hasta 50 mil dólares. Un hectárea de melina y que se demora 7 años, 8 años para cosechar. Entonces vamos a darle crédito a la gente para trabajar en un proyecto nacional de reforestación con fines comerciales. Y vamos a ver cómo se va a dinamizar la economía y las miles de fuentes de trabajo que vamos a generar desde el agro. En la parte turística vamos a rehabilitar las vías, vamos a darle créditos a la gente, vamos a darle la seguridad y nuevamente el turismo poco a poco va a ir regresando al Ecuador. Y también con la minería vamos a ir teniendo los recursos necesarios con el petróleo para poner en las carreteras, en la educación, incrementando también el presupuesto de manera inmediata a las universidades para que se creen nuevos grupos para todos los jóvenes. Y vamos a crear una universidad estatal virtual gratuita. Así como tiene la Universidad Particular de Loja, vamos a tener una universidad nacional para aquellas personas que no tienen el tiempo de hacerlo de manera presencial, lo hagan con una universidad estatal de manera gratuita. Ahora, Bolívar, ¿hay dinero precisamente para los créditos? Porque usted habla de 10 mil dólares para jóvenes emprendedores de Ban Ecuador, pero ¿existen los fondos necesarios? Porque dar créditos a diferentes, diríamos, diferentes ámbitos de la sociedad, en este caso los jóvenes, implica recursos. Mire, hay recursos suficientes que ni siquiera el Estado ha podido invertir. O sea, recursos han habido. El país no tiene, ha tenido esta falta de oportunidad, no por falta de recursos, por falta de capacidad de los que han administrado. ¿Por qué no puedo poner mil millones de dólares para darle créditos a los jóvenes, para darle créditos a los agricultores? Se va a dinamizar la economía. Recursos económicos hay más que suficientes y vamos a entregarlo, lo vamos a demostrar. El Estado ha estado recibiendo a través de las recaudaciones tributarias. Ha habido buenas recaudaciones tributarias. Lo único bueno que ha hecho este gobierno. Ha habido buen precio del barril de petróleo. Y el que está el presidente Lazo, hasta la actualidad ha habido buen precio del barril de petróleo. Y se va a mantener por todo lo que está pasando en los otros países. Entonces, con esos recursos, esas recaudaciones que hay, la venta de petróleo, vamos a mejorar el funcionamiento de los pozos petroleros. Y esos recursos adicionales los vamos a poner, los vamos a inyectar en créditos para los jóvenes, para los agricultores, para los empresarios y también para la parte turística. Hay recursos suficientes para hacerlo. Simplemente hay que tener decisión política para que el pueblo ecuatoriano surja. Vamos a crear esas oportunidades y vamos a hacerlo de manera eficiente. En definitiva, cuando usted habla de los recursos que generen los pozos petroleros, se está diciendo, pues, que hay que saber explotar bien el petróleo del Yasuní. En ese camino anda. Mire, hay que ser eficientes. Hay pozos petroleros que se han paralizado. La pregunta es clara, Bolívar. El Yasuní, ¿usted considera que se debe o no dejar el petróleo bajo tierra? Yo creo que hay que seguir con seguridad. Vamos a seguir extrayendo el petróleo. Eso se debería haber hecho hace siete años. La consulta popular en estos momentos no la veo vial. Debería hacerse hace siete años cuando no se había ingresado al Yasuní. Ahora que se está extrayendo el petróleo de manera tecnificada, que la misma gente, la población que vive ahí, que trabaja, dice, no, nosotros queremos que se siga sacando el petróleo. Hay más de 600 personas que trabajan en esos pozos petroleros. Hay que seguir utilizando esos recursos de manera tecnificada para que el pueblo ecuatoriano siga obteniendo esos 1.500 millones y no dejar bajo tierra alrededor de casi más de 20.000 millones de dólares. Los vamos a utilizar, pero para invertirlos en educación, en salud, en obras y también a las comunidades de la Amazonía hay que atenderlas. De ahí sale la riqueza. Primero, hay que hacer inversión social en esas comunidades y en toda la Amazonía nacional. No solamente es educación, no solamente es agricultura, no solamente es la economía como tal. Lo fundamental es generar esta seguridad jurídica para que la inversión venga, Bolívar. Para eso vamos a reunirnos con las otras funciones del Estado, con el Consejo de la Judicatura, la Asamblea Nacional. Mire, por lo menos coincidimos con todos los candidatos en darle la seguridad que el pueblo se necesita. Coincidimos con todos los ecuatorianos de que lo prioritario es la seguridad y lo vamos a hacer. Pero eso no solamente lo vamos a hacer de manera coercitiva con la policía dando balas a los delincuentes. Hay que poner mano dura pero también hay que llevar educación, hay que llevar trabajo, hay que llevar obras a esos sectores, hay que llevar deporte, cultura, desde ahí lo vamos a hacer desde el territorio. Me refiero a la seguridad jurídica en cuanto a la institucionalidad del país. Sí, por eso lo vamos a hacer. Hay que hacerlo con la Asamblea Nacional, hay que hacerlo con las otras funciones del Estado y la seguridad jurídica la tenemos que trabajar todos porque no solamente eso va a ser la potestad del presidente de la República, eso se tiene que trabajar con la Asamblea para hacer los cambios estructurales, con la Corte Constitucional, con el Consejo de la Judicatura y con todos. Hay que unirnos para darle la seguridad jurídica al país para que venga la inversión nacional e internacional y eso lo tenemos que hacer todos porque si no partimos desde ahí simplemente seguiremos en la debacle y el pueblo ecuatoriano seguirá yéndose al hueco. Ahora, Bolívar, habrá que ver qué asamblea le toca en el caso de que usted llegue a la presidencia de la República. Podría ser una asamblea similar a la que fue cesada o peor, es lo que advierten algunos analistas. En ese sentido, ¿qué aspira usted? Tengo buenas relaciones con casi todos los políticos del Ecuador y yo creo que sí vamos a llegar a acuerdos. En el tema de la seguridad del pueblo ecuatoriano, en la seguridad jurídica que hay que brindar para que venga la inversión extranjera, sí lo vamos a lograr. Esto se trata de diálogo. El país necesita un verdadero líder, un líder que tenga palabra, un líder que sepa llegar a acuerdos para trabajar en función de todo el pueblo. Pero si no hay liderazgo, simplemente tendremos los presidentes como lo que ha pasado ahora. Mira, un presidente que ni siquiera puede darle la tranquilidad al pueblo ecuatoriano, que sus propios funcionarios estén metiendo drogas y armamentos a las cárceles. Entonces, el país necesita un verdadero líder y Bolívar Arminos ha demostrado que tiene liderazgo, que tiene capacidad y que he venido haciendo obras y proyectos durante 19 años. Yo no prometo cosas que voy a hacer recién. He venido trabajando y entregando 19 años de mi vida al servicio del pueblo ecuatoriano, al servicio de los 823 gobiernos parroquiales. A ese Ecuador profundo que me debo, a esas comunidades rurales de donde nací y que siempre he estado luchando palmo a palmo con los líderes más sencillos de la patria. Ustedes, mis queridos presidentes y vocales de las juntas parroquiales, seguiremos trabajando con su presidente, con su amigo Bolívar Arminos. ¿Usted cree que de no pasar o no ser factible trabajar con la Asamblea Nacional se debería llamar a una consulta popular? Hay temas muy importantes. El tema de la justicia es uno. El tema de la reforma política es otro. El de la seguridad es otro. Porque hay quienes plantean en este momento por ejemplo la cadena perpetua para los recursos. Es decir, hay temas que deberían pasar no solamente por una consulta sino tal vez por una nueva constituyente. ¿Qué opina usted sobre esto? Mire, mi plan ya dice que yo voy a hacer una consulta popular y también la posibilidad de una asamblea constituyente para hacer ciertas reformas a la constitución. No como algunos que dicen volvamos a la constitución del 98. No, hay que hacer ciertas reformas estructurales y dentro de la consulta popular estoy planteando y ya lo hicimos en el 2015 que los prefectos deben ser elegidos únicamente por el sector rural para que todos esos recursos vayan al agro. Hay que hacer reformas a la parte jurídica pues al COVID. Hay que hacer reformas estructurales incluso ir a una cadena perpetua para que el Estado le dé al país la tranquilidad que realmente se necesita siendo un Estado fuerte y que defienda al pueblo. Gracias a Bolívar Armijos del Movimiento Amigo por acompañarnos en este espacio y darnos a conocer su idea sus puntos de vista en torno a su campaña electoral y lo que haría de llegar a la presidencia de la República Javier y lo decíamos estamos ya en la recta final los candidatos como se dice comúnmente le ponen toda la carne en el asador para tratar de llegar a Carondelet. Así es Fernando agradecerle a Bolívar Armijos candidato a la presidencia de la República por el movimiento de la República de la República de la República de la República